Yo siempre había creído, saber la ruta seguir, pero fui yo sorprendido cuando pude definir Que cuando uno cree que sabe, hacia donde va su vida, alguien de abuela te olvida, solo eres un mar de ti Al decirte los amores, que tu destino pretende, dominar a su santo, tu fuerza es decidir No te puedo permitir, porque ya me he dado cuenta, mira de que cosa he inventado, quiero sentarte aquí No está pintada mi cara, si está muerto mi garganta, mira como ahora te cantando, te causé sin sabores Si dije sentir amor, pude haberme vivo, hago yendo un tocado y sentado, no quiero ser tu arreglín Si era mi conciencia no me deja, no puedo ser tu arreglín No está pintada mi cara, si está muerto mi garganta, mira como ahora te canta, por eso te canto Aunque yo quiera mi conciencia no me deja, no puedo ser tu arreglín Es que no puedo y no puedo, es que no puedo y no puedo, no puedo quererte así Aunque yo quiera mi conciencia no me deja, no puedo ser tu arreglín Sentado en tu bocador, no quiero ser tu arreglín, por eso me invito mamita que yo me fui Aunque yo quiera mi conciencia no me deja, no puedo ser tu arreglín Y aunque siento yo el deseo, te digo que estoy bien lejos, mas nunca me acerco a ti que va Aunque yo quiera mi conciencia no me deja, no puedo ser tu arreglín Es que no puedo y no puedo, es que no puedo y no puedo, es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Yo creo que no puedo ¿Qué va? En tu tocador sentado Jamás Sacude ¡Vamos! Aunque tú quieras mi conciencia, no me dejan, no puedo sentarme. Oye, te digo que lo que dice no sé lo que sucedía, pero yo allá atrás, ¿qué me pasó? Aunque tú quieras mi conciencia, no me dejan, no puedo sentarme. Sentado en tu cocador, te digo que es un error, por eso mamacita que así no puedo vivir. Aunque tú quieras mi conciencia, no me dejan, no puedo sentarme. No está muda, amiga, ni canta, mira cómo ahora te canta. Por eso mamacita, por eso te canto así. Aunque tú quieras mi conciencia, no me dejan, no puedo sentarme. Y es que no puedo y no puedo, es que no puedo y no puedo, que hay en tu cocador, que así no puedo seguir. Y es que no puedo y no puedo. No puedo sentarme, sentado en tu cocador, que así no quiero seguir y no quiero seguir. No puedo sentarme, no soy tuyo ni de nadie, no quiero sentarme aquí. No puedo sentarme, no pongas la cara, no pongas la cara de ellos, no fui. No puedo sentarme, si tú sabes la verdad, tú sabes que fuiste, sí. No puedo sentarme aquí. No soy tuyo ni de nadie, nunca será tu alejín. No puedo sentarme aquí. Por eso esta relación mamita le puse fin. No puedo sentarme aquí. Oye, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo sentarme aquí. No puedo sentarme aquí.